De alguna u otra forma, además de que les saludo, de alguna u otra forma estamos llegando al final de este año que vivimos entre reformas. Yo creo que ahí ya está hecho, le diría yo, el 95%. Faltan algunas cosas que tienen que ver con la Cámara de Diputados, con el propio Senado que tiene que revisar aspectos que le tocan a la Cámara de Diputados. Pero yo diría que de alguna u otra forma ya se cerró el año que vivimos entre reformas. Entonces, entiendo que es muy difícil poder concluir en algo, porque las reformas valen cuando estén a prueba, cuando se apliquen, cuando tengamos elecciones el año que entra y veamos qué pasó con la ley electoral política, la reforma electoral política. Estará cuando en enero, además de bajar las cuotas de las largas distancias, están pasando otras cosas. Entonces, cuando veamos si en la pantalla de televisión empieza a haber aspectos alternativos, si empieza a haber cosas nuevas y buenas. E igual será con la reforma energética, si de repente empezamos a ver que al paso de los años empiezan a existir condiciones diferentes. Todo eso es un asunto de tiempo, no hay manera de adelantar nada. La clave del asunto es lo que han diseñado, lo que han aprobado, lo que hoy hay, lo que existe hoy con las leyes secundarias en todas las leyes secundarias que se hicieron, particularmente telecomunicaciones y energética. Ahí es donde sabremos. Y el problema está en que solo el tiempo nos dirá. Ahorita no podemos saber. Entonces, ¿a qué nivel han llegado los debates? Que este es un asunto importantísimo. ¿Tuvimos debates de buen nivel o no? Yo diría que tuvimos debates desiguales. Hubo momentos en que sí estuvieron en la mesa temas sumamente importantes. Y otros momentos en que no, en que los legisladores llevaban las cosas a un proceso de ideologización marcadísimo. Unos decían que esto funcionaba, unos decían que esto no funcionaba. Es traidor a la patria. Y los otros decían, ¿cuál traidor a la patria? Ahora sí vamos a empezar a ver los beneficios y la señora que vive en el rancho va a poder prender la luz y va a poder tener muchas cosas en su casa y va a poder estar más segura. Pues todo esto, le digo, es un asunto de como se quiera ver. Lo que sí le quiero decir, como un asunto sumamente importante, es que las reformas requieren de tiempo para saber el valor real de ellas. Hasta dónde llegan, qué tanto van a poder transformar y cambiar la vida del país. Esto yo creo que es uno de los asuntos claves de los que hay que ver. Y es ahí en donde los legisladores son quienes estarán a prueba de lo que aprobaron. Y es ahí en donde el gobierno mismo, con este diseño de país que requiere, que necesita, que le urge, pues veremos hasta dónde llegó este diseño de país a los niveles, yo diría, de efectividad, que pudieran avanzar, que pudieran tener nuevos elementos en el desarrollo de la vida de todas y todos los mexicanos, como se dice. Así que bueno, por lo pronto le digo, hoy en estos días, hoy que estamos grabando este podcast, que es martes, martes 22, si dije bien, 22 de julio, le quiero decir que este martes 22 de julio ya se terminó la discusión y ya se aprobaron los cuatro dictámenes. Ahora vendrá el legislativo, que serán los diputados, en fin, habrá toda una serie de cosas. En 15 días algo ya muy formal tendremos y llegará el tiempo de ver si estas reformas, que sin duda le cambiaron la cara al país de manera contundente, porque a lo largo de mucho tiempo no nos hagamos. El país no se movió en absolutamente nada, pero estas reformas derivadas del Pacto por México, a pesar de que se haya descompuesto al final el Pacto por México, nos dieron o no nos dieron algo. Esa es la gran pregunta, ese es el gran elemento y es ahí en donde entraremos en el terreno de la evaluación. Pero por lo pronto, pues ahí están las reformas, el año que vivimos entre reformas ha sido ya concluido y pues bueno, ahora viene otra parte. Habrá controversia constitucional en materia de telecomunicaciones, habrá consulta popular en materia energética, y ahí a lo mejor las reformas terminamos una etapa para que entremos a otra. Ahí le mando saludos, estamos en JavierSolorozano.com Pásenla bien, buen día martes, adiós.